El siguiente anuncio puede parecer una publicidad, pero no es más que una descarada reseña culinaria. ¡Disfrútenla! Así que, sí, es el mismo que año tras año hace el evento de Buenos Aires, celebra Japón. Ahí nomás, en las calles de San Cristóbal, en las calles del barrio donde Japón y Argentina se unen para comer cosas ricas, para vender cosas copadas, para recordarnos lo genial que es Japón. Y sí, también dan cursos de lenguaje, dan cursos de artes marciales, dan cursos de origami o de lo que te imagines. Pero ahora vamos a hablar de su menú. ¡Su menú! Que podés disfrutarlo de lunes a viernes, todos los mediodías, o pedirlo, ya sea para delivery, todas las noches también, de lunes a viernes. ¿Qué es lo que nos pedimos en esta ocasión? Nos pedimos un saltedín, un saltedín de pollo que van a estar viendo ahora mismo, que tiene todas las bases para que sea un alimento nutritivo. Primero vemos que nos dieron unos palillos chinos, unos palillos japoneses para comer esto, y ustedes saben que yo no soy muy bueno con los tenedores, no soy muy bueno con los cubiertos. Yo soy un mercenario de pizza en mano, yo soy un mercenario de empanadas, de comer así rápido en la calle. Un shawarma me lo puedo bajar porque no necesitas un cuchillo para shawarmear. Pero miren lo que es esta delicia, esto sí necesita cubiertos. Está todo totalmente dividido, tenés por un lado el arrocito bien esponjoso, ese arrocito que sí o sí podés levantar con los palillos. Y después tenés este pollo salteado con, me parece que es con teriyaki o algo así, en un colchoncito de lechuga para darle una mejor imagen fresca. Y por el otro lado tenés un salteado de vegetales que vendrían a ser brotes de soja, vendría a ser, miren lo que es esto. Estos son rabanitos creo. Pero bueno, tenés el salteado de vegetales y por el otro lado vegetales frescos. Pero miren lo que es este pochín, este pochín salteado es delicioso. Miren la forma en la que está cortada los huevos, en la que están cortados los pepinillos, las zanahorias y los tomatitos cherries. Todo en su justa dimensión. Pero bueno, este salteado de vegetales porque tenés los vegetales frescos, los vegetales salteados, el arroz fresquito y la carne salteada. Está todo bien equilibrado, la fuerza es fuerte en este plato. Pero sí, vamos a ir disfrutándolo de un bocadín a bocadín porque esa es la idea del vento. Esa es la idea de la lonchera japonesa. Que es que esté todo en equilibrio, que no sea solamente todo pollo frito y ya está. Aunque, te digo, el menú que podés encontrar todos los mediodías acá en el Oquiren es variado. Un día podés encontrar karage, que es el pollo frito. Otro día podés encontrar salteado de cerdo. Otro día podés encontrar fideos. Y después tienen el menú fijo para la noche. Así que, posta, vamos a ir derechito al vicio gastronómico de disfrutarlo. El arroz, como le dijimos, está bastante pegote. Miam, 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 miam. Efectos especiales de comida, miam, 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 miam. Miam, vamos a probar el rabanito en forma de flor. Miam, 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 miam. También está bastante... Le da un toque medio ácido a lo que es el arroz. Ese pequeño toque está bastante bueno. Y después, 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 ¿qué más tenemos? Tenemos acá el pollito salteado. Y lo que sí, cuando vas a pedirlo al mediodía, tardan en dártelo porque lo están armando en el momento. No es algo que ya lo tienen guardado desde el día anterior, ni nada por el estilo. Lo hacen esa mañana, se acaba el mediodía y ya no les queda nada más. Después, a la noche, tenés que pedir con anticipación para que te lo armen. Pero es una excelente opción para cualquier oficinista, para cualquiera que esté de paso ahí por la ciudad, o que quiera probar algo copado. Recuerden, está de lunes a viernes en el Okiren, encima del Centro Kinahuense. Y si quieren hacer un evento de anime, un evento de gamer, un evento de youtubers, o cualquier tipo de evento, comuníquense con el Centro Kinahuense, que, posta, ya se han hecho varios ahí que están muy copados, muy buenos. Es espacioso y tiene aire acondicionado, que es lo que más importa en el calor. Bueno, somos R-C-Cine y nos vamos derechito al vicio, ¡siempre! ¡Siempre!